El último ejército de Rohan se ha retirado a la vieja fortaleza del abismo de Helm. El último ejército de Rohan se ha retirado la vieja fortaleza del abismo de Helm. El abismo de Helm es un refugio fortificado para los hombres de Rohan, pero nadie que entre podrá escapar. El abismo de Helm. No sabemos con los tesoros de los señores de los caballos. Hay que exterminarlos a todos. Preparaos para el asalto. Venga, alimañas. Un nuevo poder resurge. Preparaos para el combate. Vamos. Pronto atacaremos. Ratas, moveos. Asegurad el campamento y empezad con el edificio. Pronto atacaremos. ¡Nuestra hora ha llegado! ¡No paréis! ¡Ginetes de Warlos! ¡A la escucha! ¡En marcha! El campamento no se va a construir. El campamento no se va a construir. Solo asegurando y comenzad el edificio. ¡Controlad a vuestros lobos! ¡Venga! ¡Controlad a vuestros lobos! ¡Ginetes de Warlords! ¡Vamos en marcha a la fábrica de armas de acento! ¡Los ejércitos de Warlords! ¡Ginetes 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 de Warlords! ¡Pronto atacaremos! ¡No paréis! ¡Ginetes de Warlords! ¡Guardos! ¡Ida por vuestra parte y matad hasta el último de ellos! ¡Mienten de, Guardos! ¡Montad a los lobos! ¡Venga, vamos! ¡Atequad, Guardos! ¡Atequad! ¡Atequad, Guardos! ¡Ataquen los campamentos! ¡Y que se venían los pasados! ¡A por ellos! ¡Vamos a movernos! ¡Escordados! ¡Los guardos tienen hambre! ¡Vamos! ¡Los guardos tienen hambre! Pongamos en marcha la fábrica, cargos se arreglarán desde este pozo de guardos. Este pozo de guardos es para los guardos. ¡Mi guardo tiene hambre! Y Sengar prevalecerá. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ataquen el campamento! ¡Ataquen el campamento! ¡Ataquen el campamento! ¡El campamento está sucediendo una banca! ¡Gracias! ¡Ataquen el campamento! ¡Ataquen el campamento! ¡Ataquen el campamento! ¡Venidame, mis criaturas! ¡Seguidme! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Haced los pedazos! ¡Ataquen el campamento! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡El enemigo! ¡Su tiempo se acaba! ¡Retroceded! ¡Retroceded! ¡Adelante! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Adelante! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡No podéis enfrentaros a la ira de Saruman! ¡Servidores de mis designios! ¡Al enemigo! ¡Acabad con ese enano! ¡Por aquí! ¡Avanzad! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Necio! ¡Venid a mí, mis criaturas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Recibid mi poder! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Caerán! ¡Rápido! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Arrastad! ¡Arrastadlos a todos! ¡No dejéis su persiguiente! ¡Ven los pedazos! ¡Atrás! ¡Arrastadlo a todos! ¡No dejéis su persiguiente! ¡Ven los pedazos! ¡Arrastadlo a todos! ¡No dejéis su persiguiente! ¡Seguidme! ¡Vámonos ahora! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Avanzad! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Seguidme! ¡Deprisa! ¡Avanzad! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Vámonos ahora! ¡Por aquí! ¡Eres débil! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡No abandonaréis este lugar! ¡La victoria está cerca! ¡Recibid mi poder! ¡Por aquí! ¡No hay más caer! ¡Vamos! ¡Hay que retirarse! ¡Atrás! ¡Eres débil! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡Hacen los pedazos! ¡Hacen los pedazos! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Su tiempo se acaba! ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? ¡Atrás! Nada se interpondrá en nuestro camino ¡Venid a mí y mis criaturas! ¡Por aquí! ¡Deja ya de parrotear! ¡Ateneos juntos! ¡Ballestar! ¡Ballestar! ¡Ateneos juntos! ¡Ballestar! ¡La batalla del rapamento! Visengar prevalecerá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huelen al enemigo! ¡Controlad a vuestros! ¡Vamos! ¡Ataca en el campamento! ¡Duelo algo! ¡Tú mandas! ¡Manteneos juntos! ¡Manteneos juntos! ¡Está bien! ¡Minetes de Warlord! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Ataca en el campamento! ¡Vamos! 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 rompáis la formación. Quédate quieto. Silencio. Tú mandas. Quédate quieto. Cuidado. Vamos, vamos. Tengo un mirote listo. Silencio. Manteneos juntos. Vuelo algo. Tú mandas. Ballestas. Vuelo algo. Ballestas. Cuidado. ¡Ensis! Esas cosas árbol no mueren. ¡Silencio! ¡Ballesta! ¡Livadlo! ¡Lanzad los pirotes! ¡Livadlo! ¡Livadlo! ¡Lanzad los pirotes! ¡Ahora! ¡Livadlo! ¡Lanzad los pirotes! ¡Listad los pirotes! ¡No Paréis! ¡Tú mandas! ¡No Paréis! ¡Manteneos juntos! ¡Puedo algo! ¡Vamos, babosas! ¡Más! ¡Preparad las armas! ¡No paréis! ¡Preparad las armas! ¡Más rápido! ¡No! ¡Preparad para el combate! ¡Más rápido! ¡Embí su orden el hambre! ¡Embí su orden el hambre! ¡No paréis! ¡Preparad para el combate! ¡Preparad para el combate! ¡Más rápido! ¡Más cuidado! ¡Vuelo a carne de un brazo! ¡Lo veo! ¡Ya! Pronto atacaremos. ¡No retraséis! ¡Suelo alto! ¡Nuestra hora ha llegado! Nuestra hora ha llegado. ¡Deprisa! ¡Avanzar! 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 Venid a mí, mis criaturas. ¡Defended el campamento! Venid a mí, mis criaturas. ¡Avanzar! ¡Deprisa! ¡Rápido! No podéis enfrentaros a la ira de Saruman. Servidores de mis designios. ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Eres débil! ¡Victoria está cerca! ¡Vámonos ahora! ¡Caerán! ¡Necios! ¡Salvadme! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡Seguidme! ¡Vale! ¡Ya está lista esta mejora! ¡Las flechas de fuego están listas! ¡Las flechas de fuego están listas! ¡Llevas un menudo! ¡Llevas un menudo! ¡Un nuevo podér resurge! ¡Ataquen el campamento! La victoria está cerca. ¡Rápido! ¡El enemigo está en nuestro campamento! ¡Ataquen el campamento! ¡Está sufriendo un ataque! ¡Pongamos en marcha la fábrica de armas de asedio! ¡Pongamos en marcha la fábrica de armas de asedio! ¡Hemos mejorado el poso de los Gurus! ¡Se han encendrado más guerreros! ¡Pongamos! ¡Pongamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Servidores de mis designios! ¡Despertad! ¡Servidores de mis designios! ¡Servidores de mis designios! ¡Urux! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡Servidores de mis designios! ¡Deprisa! ¡Defended el campamento! ¡Urux! ¡Urux! ¡Despertad! ¡Viva! 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 Servidores de mis designios, despejad el camino. ¡Nos atacan! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡El enemigo está en nuestro momento! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Seguidme! ¡Proteged los campamentos! ¡Eres débil! ¡No! ¡No! ¡Avado en todos! ¡Está en su lado padre! ¡Nos queda dejado! ¡No me corten tan pobreza! ¡Oh mío! ¡Un nuevo poder resuelve! ¡Tú no! ¡No! 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 ¡Depende de la pamento! ¡No! 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 ¡Marqueros! ¡Ginetes de Huargos y Miqueros! ¡Acabad con esos retuelos! ¡No tengáis piedad! ¡No tengáis piedad! ¡Quitad nuestras vidas! ¡No! 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 ¡No te atreves! ¡Hay que retirarse! ¡Ya! ¡Aplastadlos! ¡Depende del campamento! Servidores de mis designios ¡Bastadlos a todos! ¡El enemigo! Venid a mí y mis criaturas ¡Más falta en nuestro acampamento! ¡Vámonos ahora! Venid a mí y mis criaturas ¡El campamento está en su puerta y ha terminado! ¡La ciudad de la puerta y ha terminado! ¡No! Y Sengar prevalecerá ¡Os saldan nuestros acampamento! ¡Os saldan nuestros acampamentos! ¡El campamento está sufriendo un ataque! Isengar prevalecerá ¡Por aquí! ¡Adelante! ¡Despejad el camino! ¡Avanzad! ¡No asaltan nuestro campamento! ¡No asaltan nuestro campamento! ¡Este pozo de guardia es para los guardias! ¡Me ataquen! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡El campamento está sufriendo un ataque! ¡No asaltan nuestro campamento! ¡No asaltan nuestro campamento! ¡No asaltan nuestro campamento! ¡Avanzad nuestro campamento! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Despejad el camino! ¡Seguidme! ¡Adelante! Por aquí Despejad el camino Seguidme Adelante Despejad el camino Adelante Por aquí ¡Soy ellos! ¡Nos atacan! ¡Adelante! ¡A la guerra! Nuestra hora ha llegado ¡A la guerra! ¡El campamento está sufriendo un ataque! Nada podrá oponerse a nosotros ¡Matadlos! ¡Que retrocedan! ¡No dejéis supervivientes! ¡Necio! ¡Atrás! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Lo ruins! ¡Ituaje de campo! ¡No veo! ¡Preparaos para el combate! ¡Más rápido! ¡Preparaos para el combate! ¡A la escuchar! ¡No perdáis el ritmo! ¡Urux! ¡Moveo! ¡Han terminado la escala! ¡Han terminado la escala! ¡Esos muros no nos pararán! ¡Ya va a la escala! ¡Han terminado la escala! ¡Hemos mejorado la forma de hacer esto, Capi! ¡No os alejéis de las armas! ¡Aleja a esa mina del campamento! ¡Aleja a esa mina del campamento! ¡Esos muros no nos pararán! ¡Llevo al primero! ¡Aseguradlo! ¡Llevo al primero! ¡Llevo al primero! ¡Hay que hacer una brecha en el muro! ¡Atacan el campamento! ¡Esos muros no nos pararán! ¡Ponedlo ahí! ¡Muerte a los humanos! ¡Escalad esos muros! ¡Poned la escala! ¡Cogedla bien! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡El enemigo está en nuestro campamento! ¡Es un ataque! 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 ¡Acaba de engendrarse! ¡Acaba de engendrarse! ¡El enemigo está en nuestro campamento! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Poned las minas en los muros! ¡Moveos! ¡O veréis cómo os arranco la piel a latigazos! ¡Cogedla! ¡Muerte a ti! ¡Muerte a ti! ¡Es un ataque! ¡Cogedlo! ¡Que no! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Todos por la brecha! ¡No dejéis a nadie vivo! ¡Por el hueco! ¡Matad a todos los hombres! ¡Matadlos a todos! ¡Es un ataque! ¡No! ¡Suscríbete a las armas! ¡Vamos a movernos! ¡Más rápido! ¡No! ¡Estoy en ellos! ¡Claro! ¡No se matan! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Portad a los huevos! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Vamos! Rápido ¡Seguid adelante! ¡Ginete de Isengard! ¡Vamos a movernos! ¡Están cargando! ¡Hay que pararlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Se quedan guardados! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escalas! ¡Maldartín! ¡Retirada! ¡Las escalas! Se retiran las fortalezas enseñables... Ninguno puede vivir por nuestra puerta... ¡Claro! ¡Vamos! ¡Portad a los lobos! ¡Portad a los lobos! ¡Sí! ¡Escalas! ¡Matad a los que las llevan! ¡Que no colocan las escalas! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡Proteged el duro! ¡Más rápido! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Corred! ¡Llevadlos al campamento! ¡Que no se muevan! ¡Rápido! ¡Al enemigo! ¡Quedaos ahí! ¡El capitán! ¡Te estoy vigilando! ¡Más rápido! ¡Salutman estará con placer! ¡Es un ataque! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Murukai! ¡Vamos a movernos! ¡Venga, vamos! ¡Huelen al enemigo! ¡Sí! ¡Mu технолог! ¡Vamos los armas! ¡Migueros, por aquí! ¡Muineros! ¡Muineros, por aquí! ¡Muineros, por aquí! ¡Muineros, por aquí! ¡Nos ataca! ¡Ginetes de Guargo! ¡Contraba por tu globo! ¡Vamos! ¡Y Guargo tiene a... ¡A ver! ¡Corred! ¡Destruidlo! ¡Ataquea, Guargo! ¡Ataquea! ¡Ginetes de Isengard! ¡Vamos a darles caza! ¡Y Guargo tiene hambre! ¡Destruidlo! ¡Controlad a vuestros globos! ¡Vamos a movernos a hacer los pedazos! ¡Y Guargo tiene hambre! ¡Mondad a los globos! ¡Vamos a darles caza! ¡Sí! ¡Tomad las armas! ¡Están alertas! ¡Aquí nos están atacando! ¡Hurray! ¡Rollos! ¡Vamos a ayudar! Huele a mi nieto! ¡Volvidores de mis designios! ¡Ay tu especie de gemido! ¡Bien! ¡Aquí nos ataca! ¡Fijaros! ¡Seguid adelante! ¡Iguardo viene antes! ¡Victoria está cerca! ¡Nax interrumpirá en nuestro camino! ¡Seguid adelante! 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 ¡Sí! ¡Chi! 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 ¡Adelante! ¡Luchad Urutai! ¡Sin descansos! ¡A la entrada! ¡Desembayad las espadas! ¡A la puerta ha ruido! ¡Atacad! ¡El enemigo! ¡A la puerta ha ruido! ¡Hoy saborearemos cargo! ¡Corredores! ¡Escuchad! ¡Perros holgazanes! ¡Alfandro! ¡Hay que llevarlo de vuelta! ¡Farás lo que se te diga! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡A la puerta! ¡Nos ataca! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No veas, Uruk-hai! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Por aquí! ¡Más rápido! ¡Muchas! ¡Muchas, todos los que se interpongan! ¡Aquí nos están atacando! ¡Ese es Rui! ¡Seguid adelante! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Seguid adelante! ¡Moveos, Uruk-hai! ¡He captado su bestia! ¡Mortadlos a todos! ¡Acabad con ese! ¡Aquí nos están atacando! ¡No hay en la cabeza de esos reyes! ¡Exterminadlos a todos! ¡Exterminadlos a todos! ¡Para la paz! ¡No hay en la cabeza de esos reyes! ¡Para la paz! ¡Mortad! ¡No hay en la cabeza de esos reyes! ¡No hay en la cabeza de esos reyes! ¡Para la paz! ¡No paréis! ¡Ginetes de Isengard! ¡Jajajajaja! ¡Cocad las armas! ¡Es verdad! ¡Tenemos al enemigo! ¡Al fortín! ¡Retirada! Se retiran a su fortaleza. Enseñadles. Ninguno puede venir por nuestra fuerza. ¡Farás lo que se te diga! ¡Rápido! El capitán es el caso. Ahora está. No, 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 no. No, 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 no. Estoy privado. Nos queda trabajo que hacer. ¡Por aquí! ¡Desayana para batear! ¡Manteneos juntos! Nuestra hora ha llegado. ¡Nos la matan! ¡Finentes de guardos! ¡Cuidado de los enemigos! ¡Destruirlos! ¡Vamos a movernos! ¡Aguar! ¡Hacer dos caminos! ¡Dar! ¡Encontrar nuestro camino! ¡Vamos! ¡No veo un militar! ¡Vamos a luchar! Los huecos tienen hambre. ¡Hacernos pedales! ¡Hacernos de la bomba de los enemigos! ¡Aguar! ¡Aguar! ¡Venid a mí, mis criaturas! Las sombras se ciernen sobre Rohan. No habrá amanecer para los hombres. ¡Pero, po, po! ¡Pero, po, po!